¿Sabías que el H suena? 2000 Hes Con el Cáceres Como el Hes Pettine, los unidos son Cáceres 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 Vengo de un equipo donde hace brillar A gente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y Zarder, el daño nuevo no es el mejor Frisiener Prefiero el de la canasta que no sirva ascender Pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que en Cáceres se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey Van a revivir el reto a Cervey Una religión más que un juego Rezo por quienes juegan por y no con nuestros sueños Pettine, los unidos son Cáceres 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 Todo mi catre con sus brazos levantándolo Desde la grada y aquí suenan reventándolo Pettine, los unidos son Cáceres 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 Y si algo queda claro en todo esto Es que Cáceres quiere baloncesto Pettine, los unidos son Cáceres 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 Tengo un equipo donde hace mire La, 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 lazo Palm Tengo un equipo donde hace mire Dejaste brillar a gente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El pabellón y zarder, el daño nuevo, no No es el mejor frees en él Prefiero el de la canasta que nos hizo ascender Pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que el C3 se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey, van a revivir El reto a C3, una religión más que un juego Rezo por quienes juegan por y no con nuestro sueño Ventinegros unidos son Cáceres Todo mi padre con sus brazos levantándolo Desde la grada y a quien suenan reventándolo Fertinegros por votar en el corazón Al infierno se va a dejar por nuestro barrio No lo oyes, da Cáceres, bienvenido a Cáceres Va de tres, yo que alegro, mejor apartate Teleplata, le por aumentes de la cantera Hasta el sueño hace ver Aquí se suda con el calor del público Lucha cada balón como si fuera el último Hemos crecido siendo de un equipo De victorias y derrotas pero nunca de vencidos Suena, suena el infierno verde y negro Si entrenaste igual lo caga el resto Y si algo queda claro en todo esto El que Cáceres quiere va a un cesto Ventinegros unidos son Cáceres Ventinegros unidos son Cáceres Ventinegros unidos son Cáceres Ventinegros unidos son Cáceres Todo mi equipo donde hace millar H-S-U-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Gracias. Gracias. Gracias.